¿Qué putas mula? 7-0 que está jugando y esperaste Está loco el personer Ese meme está loco En la plantilla del Barcelona Se encuentra el tercero en el arco Con el Sergio Roberto de S Como a mierda y juega Vuelvo a volante lo tengo de aquí ¿Te defensa vos? Dale, dale De defensa Así dale, vamos a poner a vida en vida Lucas Vásquez por coentrado Que no vale ni verga Kovacic Kovacic por... A la verga, ¿por quién? Los defensas aquí está Pichel Y más o menos en el centro A la mano izquierda está el gol de Alba Vuelve a ir en el campo de la cortinista Busquete el matrimonio Al ataque extra a Suárez Suárez, Neymar y Messi Oh, maldad Bueno, pues si me lo están viendo, ¿verdad? En la transmisión Estoy jugando con el Barcelona No le voy al Barcelona Voy al de la Madrid No seas mentiroso Tu equipo favorito es el Barcelona Más el Barcelona Aquí solo estamos haciendo algo que... ¿Cómo va a ser el clásico el día de mañana? El pronóstico, ¿no? El pronóstico del clásico Pues vamos ahí, ¿no? A ver qué pasa Vamos Mendoza Mendoza Está loco Vamos a ver Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos Mendoza Ole Tiki-taka Oh ¿A dónde va, cabrón? 4-3-3 Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera Seguro los espacios congestionados del medio ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí Juegue, señor Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, Mendoza No ¿A dónde, papi chulo? ¿A dónde? Ah, cabrón Ah, pues, narralo Cristiano Rosales Un pelado de la tuja El niño, ya, a ver qué Internet, más basura el que tenés vos Vos trae mierda Vos, te hace basura Yo, huevo, FIFA, todos los días No, pues, ¿cómo estás? Pocos en el mundo con el instinto Con el olfato goleador del visito suel Siempre que voy a irlo del host Siempre digo, sí, es conocido Bueno, todos vemos como es de ida y vuelta, ¿no? Estuvo cerquitito No, pues, si, sos un pendejo No, dale No, pues, si, la gente ya se está poniendo a legar que vos sos una basura del carnet en eso No parece, no parece que, no parece que vivieras en Estados Unidos Uy, así se juega O sea, hay que pasarse llevando a sus compañeros Vamos, la jueza, la toca A jugar el fútbol con la maras Así jugaba en los que más la pende Nelvos Siempre tenía buen internet Uf, que, que grande Ese tico es grande Pura vida Vamos Sí, bien, bien Vamos con todo Marcelo Vamos, 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 vamos 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 Cristiano, corre pendejo Ah, sos un idiota Sos un idiota Cristiano No le toques Vamos, Mendoza Vamos Oh, gracias Mendoza Ok De nada Vamos a ver que se entiende A ver, Vidal De puta, esta Vidal Uf Cirquitititito Con este lag Desgraciado Que tengo nombre Como put chicas Te voy a echar un gol No, juegas Qué bárbaro Qué lag Esa pelota Uf Vamos 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 ahí Nada Un gol de Barcelona No puede ser No puede ser Qué bárbaro De nada No puede ser sucesión donde me si te lesionaste te lesionaste es gay penal en el cerote no 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 4 5 10 5 5 2 2 3 4 ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Aaaaaaah! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Uso, dime que no quiero! ¡Oh, maldado! ¡Entrada muy buena! ¡Ponel! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Que bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Ponel! ¡Ponel! ¡Oh, seleccionó a Messi! ¡No! ¡Buen disparo! ¡Aaah! ¡Corner! 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 ¡Enorme el disparo! ¡Uff! ¡El resultado de estar bien parado! ¡Aaah! ¡Apenas y mete las manos! ¡Para banderla! ¡Pero raro del traveseño! ¡Se da por el monta! ¡Pero raro! ¡Pero raro! ¡Pero raro! ¡Aaah! ¡Pero raro del balón! ¡Pero raro! ¡Ah! ¡Si tuviera un buen internet para ver! ¡Aaah! ¡Punto! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay! y si voy a matar cuerpo a cuerpo a uno de ellos te da una chapita bueno y los desarrolladores como para que para que se ponen a jugar o que no imbécil no si es que esta es la cuenta a la otra hombre no estaba dando nada y ha llegado a no 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 si se no 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 Alba cagándola, como siempre, que lo vayas. Sin problemas, el balcón la tiró. Ahora es Neymar. Neymar cúbanos. Sí, sí. Y pensabas que imaginábamos el partido parejo, Mario. Sí. ¿Nos han engañado? No se lo han engañado. Yo creo que la facción que tiene este tenor de Mulder nos va a llevar a la selección de Estados Unidos. Y el árbitro que detiene el juego va a buscar el gol. Te va a dar a la selección de Estados Unidos, Moje. El árbitro que está mostrando tarjeta Maringe a Ramos. Ya sepas. ¡Maita! 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 que la acaba de comprarle aaaah hijo de puta no es un gol no es un gol en todo el partido chiquito pero lo hizo pelota pegada a la base del palo el arquero ni en avión se llegaba y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra jajajaj se da un gol en la mas marito para salvar el honor hasta los comentarios dicen que no es un especialmente un gol un poco mas y un poquito mas yo creo que esto lo unico que hace es pintar ok 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 en 20 minutos se termina todo como es la ok la calo la calo la calo la calo se lo estaba goñando no 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 sexo la gam uaa 5 1 e i el 9 No lo tocaron con la barita para que el partido sea bien porque estaba mucho largo No 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 Ok 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 Neymar Neymar tiene balón Iniesta Iniesta Oh my god No 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 Adiós ải No 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 X Z No se porque se queja No se puede quejarse, no tiene motivo Pero les puso mierdas ¿Se te dejaba meter en él? Jajaja No, maese que ¿Cómo va a ser el final? Y eso va Y Roma ¡La pelota de Sirio, maaene! ¡Apa! ¡La torre de Strong, Strong te sufrió la manera! ¡Está bien, Dios mío! ¡Pero sí, un buen alcalde! ¡Viva, cabello! no así como no si es lo del juego es lo más asqueroso que tienen pero es que es la forma del penal de son dos y 6 no porque voy a perder mi orgullo si al final es de más que juega más que yo solo ahí pasa no chingues yo acabo tres días tengo de haberlo comprado 34 días nada más me se hace como él se hace como tres días que lo compré tres cuatro días fue 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 el lunes porque fue lo compré para él para el mon cyber cyber monday en los que putas el cyber monday si te queda un poquito de dignidad el ba va a indigar taran para pam pero eso le digo en el noli taran para tan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma mierda ¿Cuánto hay que tomar en el lado? ¿Has cumplido con la maría? No, no, no ¡No, no, no! ¿Cuánto hay que tomar? Oh, no, no ¡Oh, no, no! ¡Es que se ha picado rápido! ¡No! ¡Todo este delantero! ¡Vale! ¡Es que se ha picado rápido! ¡Es que se ha picado rápido! ¡Sí, lo sé! Bueno, quería comprar el último tiempo vale 300.000 Eeeh, vie, viellu ¡¿ifyes la mano ya?! ¡El papi ya está todo, no le has comido, no! Nooo interactive ¡Ya volvió! U lane, la governor ¿Te comprometean que se ha picado? Oh my God No hay duda que tras esta falte el arquero Mereche está atarquiendo a la izquierda No hay duda que tras esta falte el arquero Mereche está atarquiendo a la izquierda No hay duda que el tiro penal no es igual que el de antes, está diferente y muy 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 feo No me chingues Si es más fácil planta no vas Está más complicado Roja, roja, denle una roja al suerte No es más fácil man Solo que tenes que saber donde ponerlo bien De ahí y si es la banana Esa pelota por afuera es peligrosa Lleva la pelota sola de peligro Esa pelota la pelota la pelota ¡Coma mía! Entonces el portero no se tiran jajajajaja jajaja jajajajajajajajajajaja no viernes que levanto y diré al proteger vas a mi al proteger mi idea es mas poder me voy a encontrar no vienes a ser no me vengas eso el el agarra esta ronda el agarra esta ronda y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente ahora está buscando apoyo ¡Aaah! ¡Que traba el endo! ¡Que traba el endo total! ¡Le pone! ¿Puedes hacer el sombrerito? No, puta, te estoy diciendo que hace un par de días que lo compré y voy a estar queriéndome hacer un montón de mamás ¿Y cómo bien puede hacer alguno así? Pero no es lo mismo, que eso también está diferente ¡Juegue y juegue, Lara! ¡Sí, te estoy poniendo a andar en el duano, ¿no? ¡Meme! 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 ¿Cómo vas ahí? ¡Ya va a terminar en guardarme el lugar! ¡Meme! 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 ¡Claro! ¡No le llaman al culero! ¡Andan claro que es cuadro, Cerotes! ¡Solte de nuevo! ¡Meme! 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 esperate cerotes, dejaba que siga jugando mas a huevos pero viva me la chupetea el culo tambien joder pute ya me van ya me van a censurar el directo koge vivir es que hic整 boxes de mierda joder pilla qie imecil en ese a ese menado del muulo soy Juegos Pero ni para agarrar las gallinas No me traes a ver el video de la neta ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? Es que si no lo haces ¿Qué putas? ¿Vosotros te están violando o qué? Te están violando Empieza la excelente parte, aparentemente son seguimos a todo el vestuario Te voy a dar la foto del rey, ¡como la mierda! Te estoy enviando, tío, ahora que te está enviando Te han robado la pelota este muchacho, detienen bien esa posibilidad de ataque Cuál es el miento Bueno, vamos a matar gente Quieren abrir esa defensa, ¡que buen juego de tuque y tuque! Podcast número 2 Está loco el hijos de puta, vos Ventei que se agarranto, ni te queieren por contad应 Eh, jejejejie jejeje Ejjequeh Está loco el hijos de puta, vos ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No hayas de verga! ¡Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje a mi tambien ay esperate ay culo ay amor me voy a salir del grupo esperate que estoy hablando con unos hombres estaba hablando con esos putos negros ala verga que lo mas de mas que se quedo grabado se was ah huevos ese ese ay espérate espérate se me va a salir del grupo ay si se la mamó es hijo de la granja pedazo de mierda ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella marco royce si tengo ganas de hacer billetes para que me pongan eso va si quieres hagamos te ayudo si va a costar un perro a la puta ay si me hizo ese seote que gay man entra el jugador y quizá tinta una ha pegado la pelota en un defensor sera corner solo compre la torta del día solo compre el traje de la tienda ha llegado muy bien suministro a los almacenes a ese día que estabas jugando es que como me gustaría empatarle al cerote solo para que caiga el hocico a huevos como no me va a ganar hermano si todo el día pasa jugando Phil vergüenza fuera que no me ganara vergüenza fuera que no me ganara vergüenza fuera que no me ganara no hombre mucho sin problemas para el arquero solamente caminando llegó esa pelota no se si vaya a poder ver el clásico mañana o sea es una mierda la defensa que logra detener bien ese ataque bueno el servicio al costado se acerca zona de ataque porque tengo que ir a trabajar no iba a ir pero puta una cagada ahí tengo que ir y ha recibido el balón con la marca encima no logra controlarlo y ahí se le escapa claro se veía venir no puede controlar el balón alguien roberto entre zona de peligro han recuperado la pelota de la mitad de la cancha es un pase que creo no hijo de se acerca la pelota y se viene el corner que puede definir el partido el partido si si es un camuflaje legendario que lleva mi arma la medicina se va a acercar que viene una oportunidad clara le pegó la pelota es absorbida por el partido se van a recorrer la capitana de la pelota que este hijo de puta me de un mes para jugar esta mierda a ver si no le termino rompiendo el loyo si imaginate si en el finfa 16 yo le llegue a la primera división y pase allí bastante tiempo ahí nadie me ganaba en esa madre pero después de un tiempo que dejas de jugar se te van olvidando esas miedas no 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 Gracias.